Yo hace tres años era juvenil desde primer año y me rompí el cruzado y entiendo más o menos por lo que estás pasando porque yo sentía que lo quería dejar el fútbol y eso porque no aguantaba lo que me estaba pasando pero al final creo que también es algo que te hace madurar como persona y como futbolista porque aprendes a ver cosas que a mirar siempre lo positivo aunque por muy mal que esté a mirar hacia adelante y pensar que no eres el único que se va a lesionar el fútbol y las lesiones están muy ligadas cuanto mejor lo lleves más fácil se te dará la recuperación y nada te recomiendo que te apoyes mucho en tus compañeros que te den mejor en tu familia también que te den apoyo que te relaciones con gente no no te comas la lesión tú solo porque al final creo que mentalmente eso te te da a mermar bastante creo yo creo que uno de los fallos que se puede cometer en este tipo de lesiones largas es tener miedo cuando entras al campo se tiene que olvidar todo si va pensando y si aquí no meto la pierna o si la meto más flojo así que yo te recomiendo que juegues como siempre ha jugado y que no le tengan miedo a volver a desear cuando llegué aquí directamente fui a los punilas pero cuando me lesioné bajé dos categorías para coger minutos y poder coger ritmo también para para llegar el año que viene el año siguiente con más fuerza que nunca y nada fue todo de un día para otro me llamó Calleja y me dijo que mañana va seguramente vienes convocado y claro yo me quedé loco digo madre mía esto que es así de repente nada a los tres días fui a ir a la copa del rey y encontrar girona pude pude debutar 15 minutos solamente el momento feliz de mi vida y a los tres días siguiente ya jugamos con la liga contra alavés allí en vitoria y nada yo estaba pensando que el partido complicado 0-1 ganando que seguramente no saliera a los dos minutos me llaman y ya yo se me salía el corazón del pecho y quedé a la banda y me dijo el míster juega haz lo que hacía en Juveniles conmigo y digo vale pues para adentro y tuve la suerte de meter el gol ahí en el 90 y ese puede decir ese puede decir que el momento más feliz de mi vida eso ya no no sabía ni siquiera cómo celebrarlo no sabía que estaba una semana pensando en lo que pasó no me lo creía y nada y siguiente parte también tuve la oportunidad de jugar media horita contra el rayo y también pude meter gol que ayudó al equipo a pasar de fase así que nada una experiencia increíble y ojalá que se pueda mantener más tiempo que aproveche la oportunidad que tenga cuando cuando vuelva otra vez que no se venga abajo que siempre sea humilde que pase lo que pase que disfrute del fútbol con sus amigos que eso es lo más importante al final disfrutar de lo que hace y que no te venga abajo nunca que va a pasar por momentos que creas que no avanzas que digas yo ya no puedo más lo dejo pero no al final hubo un deporte muy bonito que al final te la devuelve toda lo malo que puedes pasar al final te lo devolverá y que sigas trabajando duro para poder seguir cantando tus sueños y tu meta y aprecio esto gracias por tomar el tiempo de tu día y hablar conmigo gracias